El próximo domingo se va a celebrar el primer concurso nacional de tambores, ciudad de Galatayud. Es algo que nunca se había hecho en Galatayud, aparte de la asaltación que hace el Cristo de la Paz. El tema del concurso no se había hecho nunca y decidimos, una vez que estábamos preparando los actos para el 75 aniversario, pensábamos que algo diferente que no se había hecho nunca era el concurso de tambores. Entonces nos pusimos en contacto con todas las cofradías con las cuales hemos coincidido nosotros en el tema de concursos y demás. Y al final van a participar 10 cofradías de todos los puntos de Aragón y de Tarragona. ¿Por el nombre del memorial? Porque pensamos que era la persona idónea para hacer el memorial. Tengo en cuenta una cosa que Emilio fue el precursor de introducir los tambores en Galatayud y en la Semana Santa de Galatayud. Entonces no había mejor nombre para este tipo de cursos que definimos. Bueno, pues la apertura de las puertas para el acto será a las 9 de la mañana y en paralelo vamos a tener una serie de expositores que nos van a exponer productos típicos y instrumentos típicos de la Semana Santa. Tendremos a José Antonio de Plana Conesa con tambores y bombos artesanos, a una tienda de percusión de Zaragoza que es Rocan Stop. Tendremos a Relos y Camisas Marisa, que es una modista de Galatayud que hace trajes de Semana Santa. Un expositor de Zaragoza que viene que se llama La Pasión Cofrade, que expone productos típicos de Semana Santa, inciensos, todos los relacionados con la Semana Santa. Estará también Carlos de la Sobresaliente exponiéndonos productos típicos de Galatayud. Y como queremos darle también un simbolismo solidario, estará en la Asociación Española Contra el Cáncer. Sí, en concreto la tienda de Zaragoza Rocan Stop ha adquirido un medidor de golpes para este evento y vamos a hacer un concurso de medidor de golpes que consistirá en que durante un minuto habrá que dar golpes con las maquetas, a un soporte que tiene él y durante ese minuto medirá los golpes que se hacen. Entonces eso, la persona que más golpes haga, se le dará un trofeo conmemorativo por haber ganado también. Pues Jesús de la Caridad de Galatayud, Cristo da paz y este primer bloque de saltación lo cerrarán los veteranos de los hermanos de Cristo. Y después ya tendremos el bloque completo de concurso que lo abre la Humillación de Zaragoza, seguido de la Crucifixión de Zaragoza, la Cofradía de Jesús de Nazares de Yueca, que es la primera vez que participan en un concurso, estamos muy lesionados con ellos, la Casa del Tambor y el Bombo de Giloca, unos que vienen desde Tarragona, Tarragona Capital, que son la presa de Jesús, sextos, séptimos, participaremos nosotros, seguidos de Barbastro, crucificado de Fuentes de Ebro y señor atado a columna de Jeales Caballeros. Después tendremos en un segundo bloque de saltación a los más jovecitos de los hermanos de Cristo, seguidos de la Oración del Huerto, San Pedro y el Gallo, de Cada Tayud, los terceros de Cada Tayud, y cerrarán este grupo justo antes de los hermanos de Cristo, la Cofradía de Mesones de Izuela, que es también de las primeras veces que participan en la extracción. Pues bueno, a ver colaboradores, aparte de todos los establecimientos comerciales y todas las casas comerciales que han colaborado con otros en la revista, tenemos que dar las gracias sobre todo al Ayuntamiento de Cada Tayud, a la comarca, a Protección Ciudí, Pulmoja, y sobre todo, sobre todo, sobre todo al personal de la Plaza de Toros, que nos están echando una mano impensable, sobre todo en una condición a la Plaza de Toros y al rojo de la Plaza de Toros. Es entrada gratuita, ahí no se va a cobrar nada, que quiera colaborar, para eso tiene la mesa de la Asociación Contra el Calfer, pero si quiere, o si quiere, o si quiere, o no se va a cobrar un productor. La entrada a la Plaza de Toros y al concurso de la Asociación es completamente gratuita. Lo importante de este concurso es que va a haber, el jurado se va a dividir en dos, tenemos un jurado de cofradías y un jurado independiente. El jurado de cofradías lo compondrá un miembro de cada cofradía, que no se podrá votar a sí mismo ni participar junto con su grupo, y de las notas de los nueve restantes, somos diez de los nueve restantes, se anularán la más alta y la más baja de las notas de las puntuaciones que se den, para neutralizar un poco los fagotismos y las ayudas o desayudas que se puedan hacer. Y el jurado independiente está formado por cinco personas relacionadas con el mundo de la música, de la percusión, la cultura del tambor y el bombo, y son cinco personas que nos van a ayudar a completar las puntuaciones a través de una rúbrica de calificaciones. Ellos no van a dar una nota del 1 al 5, sino que van a partir su nota en diferentes apartados en los que puntuarán, como son el tiempo del toque, el empaste, la originalidad de los toques, la puesta en escena o el toque de entrada. La idea que llevamos es hacerlo ahora por 75 aniversarios. Depende de cómo salga, depende de cómo veamos que es posible o es fácil hacerlo, tampoco descartamos que en los aniversarios se pueda seguir haciendo, pero la idea ahora principal es solamente este año por los 75 aniversarios. ¡Gracias por ver el video!